¡Buenos que tal amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos 6 equipos que debes acompañar en esta séptima temporada de Code Parody aumentado ya que se vienen los niveles 50 que pueden estar dentro y que te va a venir y te va a convenir bastante este nuevo giro que está dándose dentro del juego El primero que tenemos es Skarmorid, Vigoroth y Marowak de Alola Un equipo muy equilibrado, muy curioso también porque todos los equipos que te voy a mostrar Si o si el 75% u 80% lo debes tener listo con doble ataque y un 20% quizás debas derivar con algunos Pokés porque recuerden que también Polita ha sido muy buena en la temporada número 6 pero no ha sido quizás el top 1, el top 1 actualmente es Medicham a nivel 50 así que Medicham también va a tener sus bajas al igual que a Sumerrill a nivel 50 Por ahí puede sorprender uno que otro Poké o el equipo conformado No es que todos los equipos vayan a ser los mejores del mundo, los top 1 Esto si es gracias a PIVIPOC que tiene la mejor cobertura en cada uno de los Pokés Uno de los Pokés que vas a ver aquí llevó a Rocha Babyface, quizás no lo conoces, quizás sí Un Youtuber Rango Leyenda de México que ha utilizado alguno de estos equipos y casualmente lo he encontrado en PIVIPOC, ahora da más motivo a poder revisar ello Tiene Abinasur Oscuro que va a pegar muchísimo, tiene Bomba Lodo, puede tener Plata Feroz, Legado No es muy eficaz, lo aguanta muy bien, le hace mucho daño a básicos, Hueso Palo para terminar Y ahora viene su segundo Pokémon o puede venir ya el último Y entra The Gersby con un Hueso Palo, es más que suficiente Terminamos con él y ahora sí, sale el último Higno Oscuro Que yo también tengo un Shiny bien bonito pero que me ha costado muchos polvos estelares Porque ese Rousy que me ha tocado no ha sido de un CP muy alto Pero lo van a ver más adelante Entro con Vigoroth, ahora para lanzar el golpe cuerpo y algunos dirán Pero por qué no lo tienes con Tierra Viva Porque me conviene llevarlo con Demolición en alguna u otra ocasión A mí me gusta mucho porque golpe a cuerpo Por más de que pueda ser un daño neutral para muchos Pokés Demolición va a acompañar bastante Y así de por sí me pueden sacar algún Pokémon que pueda ser débil a Tierra Con contraataques hago muy bien el trabajo Por último terminamos con él, nos llevamos el primer set Ahora vamos con el segundo Este me encanta, este es el de Rocha Babyface Un saludazo enorme si es que en algún momento voy a llegar a ver este video Creo que sí, capaz no, no lo sé si no, envíale a él Pero este me gustó mucho Tiene bombas now oscuro, también lo he maxiado y me ha costado muchos polvos estelares A casi, este es uno de los Pokés que quizás te haya costado Aunque no, porque hemos tenido el evento del Tingo Rocket Con el cual hemos podido purificar, bueno no purificar Quitarle el segundo ataque a muchos Pokés En mi caso yo lo he hecho así No tiene el mejor IV pero se defiende No es que vaya a tener el Rank 1, Rank 2, Rank 3 Este puede estar en el Rank 50 por ahí Pero te ayuda porque es oscuro Y mucha gente quizás no lo pueda tener En los polvos estelares si te va a costar Un derivado no es que sea tan 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 grande Pero ayuda un montón Viento y hielo Acá no necesito lanzarle ni un ataque Sería innecesario hacerlo Por eso decido seguir farmeando Al momento de bajarlo con burbujas y burbuja Ya de por sí, gracias a Niantic que ya está nerfiado Seguir, seguir con... Se me lengua la atrapa, disculpe Seguir con burbuja, necesito hacer el cambio Cualquier Pokémon, que entre cualquier Pokémon Y cambio rápidamente me sacan a Umbrio Y ahora si puedo lanzarle Retribución Setballay purificado Teniéndolo con Retribución Es el mejor de los Setballay para mí En esta Liga Super 1500 Porque contribuye un montón Baja un montón A Sumerly le deja muy 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 tocado Y le ha quitado la mitad de vida a un Umbrio Umbrio puede lanzarme también su última base Si es que así lo desea Juego Sucio también hace mucho daño Es un dueño neutral Pero sí, hace mucho daño Y al final termino con un juego sucio Que no va a llegar Yo esperaba poder bajarle mucho más Y acá puedo estar arriesgando el último escudo Para lanzarle Retribución Y así quedarme todavía con mi Asumery Termina saliendo Tropius Pensando de que iba a lanzar mi Retribución Digo, perfecto, está bien A esperar el Time Club Ya lo tengo listo y preparado Solamente necesito un juego sucio para engañarlo Y después de que pueda utilizar un escudo Como ya voy a llegar a un juego sucio adicional Va a tener que, como sea Utilizar su último escudo Y así cambiar rápidamente a Sumery Y lanzar el Rayo Hielo con mi estrategia Y no tenga nada que hacer Porque ha cargado o ha farmeado mucha energía en vano Al final termina saliendo uno Que es un mejor ataque Sería la última base Pero yo tengo Karantoña preparado Alguno lo pueden llevar con Hidrobomba Yo prefiero llevarlo con Karantoña En un Mirror Match funciona bastante Y para los niveles 50 Así que lo lleva con Hidrobomba Mejor todavía Porque ahora ha cambiado mucho el meta En este tercero tenemos Stumpfix Tenemos a Hypno Este no es oscuro Para demostrarle de que oscuro o no oscuro ¿Cuál va a ser la diferencia? En este caso pegaría más a punte de básicos Y Vigoroth también nos pegaría más Porque la defensa está nerfeada En el ataque nos iría mucho mejor Puño Trueno No es que le vaya a hacer mucho daño Es un daño neutral Al igual que Puño Fuego Pero ha decidido lanzar el Puño Trueno Da igual cual tiene los dos ataques Hacen la cobertura que necesitan Pero llevándolo con Puño Trueno Para muchas Pokés del meta Abundan los aguas y los fuegos También para los plantas O sea estoy con una cobertura muy buena O para los aceros Teniendo quizás con bolas sombras Si es que te toca un vacío Ahí detrás Y ya te quedas emparejado Ninguno de los dos va a poder ayudar Lo mejor sería tenerlo con onda certera Pero hasta cargarlo también con Hypno Demoramos mucho Por eso prefiero ir con dos ataques Que me puedan dar más cobertura Con los otros dos Acompañado de Vinasur Y acompañado de Stumpfix Igual podemos hacerle un gran trabajo A un vacío Si es que aparece por ahí Puño Trueno No hay nada más que hacer Sale Marowak Para lanzarme los girofuego Ya está farmeado Entro con Stumpfix Para lanzar el terremoto Estoy apenas Estoy apenas de poder lanzar Una avalancha Lo voy a dejar muy tocado Me quita ya el último escudo Con el hueso sombrío Porque al final Tiene a un Skarmory detrás No puedo sacar un Vinasur Porque si no También lo va a comer A punto de básicos Y ahí es donde necesito Chapar Lo que es El hueso palo Lo hago muy bien Lo chavo Pero ya no hay nada más que hacer No es que todos los equipos Sea lo mejores Quizás te puedan sacar Los Core Contra directo Que puedan tener detrás O empezar así Desde el I Pero no había nada más que hacer Quizás Habiéndose lo hubiésemos sacado Con vigor No lo sé Quizás hubiese sido mejor Pero demostrarte Que no existe El equipo perfecto Pero sí Y lo quiero dejar Bien claro De que hay equipos Que tienen mucha más cobertura Con otros equipos Que poner cualquier equipo Al champú Que porque tengo A uno nivel 50 Vas a poner a tres niveles 50 Que puedan ser top Sí pueden ser top Pueden estar en pipo En el rango más alto De todos los pokémones Pero todos tienen debilidades Así que al tener debilidad En algún momento Niantic te va a sacar Con el algoritmo Conforme a lo que vas teniendo Ah este chico está ganando A cada rato Hay que sacarle El hard counter Que pueda tener Pero si conformas Un equipo que tiene Mucha cobertura Y te has acostumbrado Muy bien a ese equipo Y a conocer las debilidades En qué momento Puedes hacer el cambio En qué momento Debes guardarte los escudos Pues te va genial En este caso Me han empezado Muy mal Elite Porque ese machán Es oscuro Así que a básicos Me iba a hacer mucho daño Cambio rápidamente A Meganyu Lanzándole planta feroz Y escudados Porque va a ir de frente Todo por todo Por el avalanche Es algo lógico Si me lanza Atajo cruzado Igual puedo llegar Con un escudo adicional Y me cambia rápidamente A himno Muy buena jugada Así que yo no voy Por el terremoto Para asegurarme De que le quito El último escudo Pero también Como sabemos De que himno Es tremendo Tanque Termina dejándolo pasar Así que solamente Le ha quedado un poco Está sobre farmiendo Quiso bajarme Quizás a punta de básicos Como ya vio De que no me iba a ganar Termina los años Lanzando Puño trueno Y ahora si Puedo lanzar De planta feroz Dejándolo en la nada Si me va a ganar El switch Lo puede hacer Porque yo tengo Un pixel de vida Lo puedo dejar pasar No hay problema Porque tengo dos Pokés detrás Que van a solventar mucho Como ya sacó Machamp Puedo sacar a Dioxys Y tengo con 5 ataques Es decir Que GG Nada más Que me lance avalancha Que me pueda lanzar Su tajo cruzado No hay problema Ahora si lo tendría Con vendetta Era diferente a la historia Porque ahí se me hacía Super eficaz Ahora y como es tremendo Tanque No creo que no haya podido Agotar Pero me hubiese gustado Así que lo tenía Con vendetta Que lo hubiese lanzado Me nerfeo Está igual No importa Porque al final Iba a terminar cambiando Y ahora si Tengo el todo Para lanzar el avalancha O ya asegurarme Con el terremoto Planta feroz Pega mucho Tiene muy buenos Pokés oscuros Quizás puedan ser De un rango muy bueno No lo sé No le he preguntado Tampoco Pero al final Termina ganándome Allá O tengo un escudo Puedo entrar Puedo farmear Está muy bien Y al final Tengo dos avalanchas Que puedo tener Ya que tenía uno Casi sobre farmeado Y como me falta Un poke detrás Necesito guardarme Vira Porque si no entra Me va a llegar Al farmeo Puede lanzarme un ataque Cambio Ya no había nada más Que hacer Como era Machamp 5 ataque GG Porque es súper efectivo Contra los lucha Y así nos llevamos Y así nos llevamos Este combate En el siguiente Nos vamos con equipos Ya mucho más económicos Que puedes tenerlo Quizás desde la Segunda temporada Que te puedo decir O tercera temporada Que ya venía Un Galvantula Que lo mejoraron Con Plancha Antes de que pudiese Tener otro ataque Swapper de los Pokés Que ya está muy testeado Muy coleccionado Por todos los jugadores De PvP También por los coleccionistas Naturalmente Skarmory De los Pokés Que te sacan Sí o sí Y Galvantula Que hace muy bien Su chamba Su trabajo No hay nada Que despreciar Avalancha Sabemos de que Este match Está muy muy mal Tenía el hard counter Ahí en el primero Y tenía también Otro counter detrás O sea Está muy muy mal Así que esperé El time club Para que me pueda Hacer terremoto Es como somos parte Tierra Podemos aguantarlo Y todavía puedo Farmearlo Antes de que me pueda Hacer un ataque más Como lo hace Como estoy sobre farmeado Puedo escudar Puedo lanzarle El hidrocañón Pelipper Que me salió Al inicio Y después de ello Esperar nada más A que pueda escudarle Tal vez la mejor elección Que puedo Si es que no Le va a quitar Una de la mitad De la vida Sale Roserick Esperando Y robando De que en verdad Llega a escudarlo Si llega a escudarlo No tengo nada que hacer Me falta un básico No esperé Que pudiese Tener ese ataque De básico Aunque si también Debería haberlo tenido Cambia rápidamente Pelipper Y yo cambio A Galvantula Con esto Me doy la ventaja Todavía De poder lanzarle A básicos Todos los ataques Que se puedan El planchazo Lo guardo Que me lance Cualquier ataque Vendaval Van necesitar Siete básicos Para poder cargarlo Así que como me quedo Con un poco de vida Utiliza el último escudo Y como me fui Al menos Con un ataque cargado Estoy tranquilo Ahora la cosa Va a depender De quien va a ganar La prioridad Al final Termino llegando Al plancha Y como es un Pokémon Netamente planta Neutral Y GG Se terminó con eso Ahora en el siguiente Si ya muestra A mi Oscuro Shine Todavía Que bonito que es Y lo tengo Con sus dos ataques No le he podido dar Porque la MT cargado No le he tenido Hasta el momento Que ha llegado Ya todo el bono Lo que hemos tenido Con las recompensas De la Go Paraly Me quedé sin MT Descargados Día de ayer El día de ayer Se me quedé Me quedé sin nada Y ahora si Ya he podido tenerlo Me hizo un cambio Muy muy netamente De crack A un Stufix Que iba a aguantar Me quedé sin energía Pero entra con Scraft Y ahora mucha gente Dirá Pero no José ¿Por qué están metiendo A dos Pokés Que son siniestro Que al final Entra un lucha Y te pueden ganar Ya les he dicho Desde el inicio Todos los equipos Tienen debilidades La cosa es que Si sabes acostumbrarte A uno Vas a hacer mucho daño Un Scraft Y ya cuando tiene Dos puños Incrementos elevados Lo que hace de daño A un Polito Que al final Acá me gusta Utilizar el escudo Porque sé que Lo voy a dejar muy tocado Antes de entrar Con un Umbrio Que sabemos Con un Meteorobola Le va a hacer mucho daño Lanzo un puño incremento Como sabe De que le voy a hacer Mucho mucho daño Utiliza ya su último escudo Y lo estoy bajando A básicos Quise llegar a uno más Está obligado Al menos a lanzarme Un Meteorobola Si no iba a llegar Uno más Y era GG Ahora si Ya estoy más tranquilo De que tiene solamente Un cuarto de vida Poder entrar Con un Umbrio Que me lance Meteorobola Que me lance Ventisca Que me lance Terremoto Lo va a aguantar Cualquiera de todos Los ataques Así que he decidido Dejarlo pasar Como lo había lanzado Muy rápido También tenía Mis sospechas De que puede haber sido Un Meteorobola Lanza de nuevo Su ataque De nuevo Lo vuelvo a aguantar Y ya tengo Un juego sucio Listo y preparado También casi Sobre farmeado Porque me falta Un básico Para su último Poké Si es que ya tenía Un ataque cargado Y lo tenía Como tengo un escudo Y se acabó Pues nada más amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Like bien gordo De este video Dejarme en los comentarios Que equipo tu utilizas Porque estaría muy curioso Poder traer equipo Pero ya ahora si Con suscriptores Y también vamos a tener Con youtubers Vamos a tener Pokémones Of meta Equipos Of meta Como lo están viendo Estamos utilizando Pokémones reciclados Que puedan tener Bajo costo En los polvos estelares Caramelos Y seguirme en todas Mis redes sociales Que te dejo acá Debajo en la caja De descripción Puedes seguirme en Facebook Twitter En Instagram también Y eso sería todo Yo soy José Es José de Games Y nos vemos En el próximo video Chao Chau Chau